hola creadoras y creadores el día de hoy te explico cómo usar la máquina de coser lo primero que vamos a hacer es tomar el motor y lo vamos a conectar y luego encendemos la máquina algunas máquinas no necesitan encendido luego vamos a tomar el hilo recuerda que para este tipo de máquinas lo ideal son hilos pequeños vamos a tomar el carretel y vamos a devanar la cantidad necesaria ahora retiramos el carretel y vamos a enhebrar la máquina en este caso te voy a mostrar cómo se enhebra este modelo si tienes otra marca de máquinas no importa porque en general todas se enhebran de la misma manera voy a tomar el hilo y lo voy a introducir por la parte delantera del número 1 luego sigo la guía y lo introduzco por la parte de atrás del 2 bajo hasta el 3 subo por el 4 y en el 5 debo de mover la volante para poder introducir voy a llevar el hilo hasta la guía número 6 y como esta máquina tiene enhebrado automático bajo la palanca que te muestro tomo el hilo y lo voy a llevar hasta la guía en el lado izquierdo cuando la tenga la llevo hacia el lado derecho ahora suelto la palanca que estoy sujetando y me aseguro que el hilo salga desde la parte de adelante hacia la parte de atrás de la aguja para que quede enhebrado ahora vamos a tomar el carretel como esta máquina la bobina bien interna vamos a pasarla por la guía asegurándonos que el hilo salga de una manera adecuada y sin tensión y cerramos la bobina con la tapa que trae la máquina vamos a levantar el pie de la máquina con la palanca que tenemos en el costado en la parte de atrás y ahora vamos a pasar el hilo dentro del pisa lienzo vamos a dar una pequeña puntada para que el hilo del carretel salga por la parte inferior del pisa lienzo antes de iniciar a confeccionar siempre debemos de verificar la posición de la aguja el tamaño la tensión y el tipo de puntada que vamos a usar otra cosa que siempre debemos de tener en cuenta en este tipo de tejidos es hacer un remate en la parte inicial y en la parte final de la costura una de las ventajas que tiene ese tipo de máquinas que podemos hacer puntadas diferentes a la recta para esto debes de modificar el tamaño de la puntada elegir el tipo de puntada y en algunas ocasiones el ancho de la puntada esta variedad de puntadas son muy útiles para hacer terminaciones en el tejido plano para confeccionar tejido de punto para bordar y para hacer decoraciones para obtener todas las puntadas que trae las máquinas es muy importante que experimentes y entiendas cada una de esas puntadas qué características debes de tener en la máquina en tamaño de puntada posición de aguja y tensión espero que este tutorial te haya gustado y te invito a seguirme en mis otras redes sociales y